Música Y nos vamos Ayuda Amayuda es Amayuda Y si quiero bailar a todo suerte de amor Porque la banda no se realiza Tocando con los mismos son Música que eleva el corazón Cuando la machaca va a finalizar Se les hace todo su invitación A la lavadora y a su siguiente día Que para curarse es lo mejor Música 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 Saga, saga, saga Saga, naneja Saga, saga, saga Saga, 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 s ¡Gracias! 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 ¿Por qué me contó el agua y la luz? Lo dejó en la calle inredó su maestra Le encontró el camino para que se largue ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue su olvido. ¡Por eso eres mala! ¡Mala! Mala, 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 mala. ¡Por eso eres mala! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Incierta, derecha! ¡Incierta, derecha! ¡Incierta, derecha! ¡Incierta, derecha! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! Señoras y señores, continuamos con la fiesta Continuamos con la que la que es a Guajarguen Estamos en una hermosísima noche Aquí en San Pedro, San Juan de Ayuda Y continuamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a ver cuántas filas podemos hacer. ¿Cuántas filas podemos armar esta noche? ¿Cuántas filas llegó el momento para abrazar a su suegra? ¡Mapá! Eso es. Llegó la oportunidad para abrazar a tu querida esposa. ¿Cuántas filas podemos armar esta noche San Pedro, San Pablo, ayúdala? Aprovechamos para replicar lo que sucede en el lunes del cerro de los años. Eso es. Estamos juntos. ¿Cuántas filas podemos formar parejitos? Primero para adelante y luego para atrás. ¿Cómo dice? ¡Báilate, báilate, 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 báilate! ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Tomo el mundo! ¡Báilate, báilate, báilate, báilate! ¡Báilate, báilate, báilate! ¡Báilate, báilate, báilate, báilate! ¡Vantan! ¡Se fue! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Bereza! 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 ¡Se fue! ¡Regreso un abrazo bonito para los niños urgentes! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya situamos con el sabor colpiamero en esta horita madrugada aquí en San Pedro y San Pablo de Yucla. ¡Llegó el sabor de la cúpula! Llegó el viejo en el sacerdote. ¡Llegó el sabor de la cúpula! ¡Llegó el sabor de la cúpula! ¡Llegó el sabor de la cúpula! Puso el dolor y el amor, hacerle la competencia, al pie con el sol de amor, soy la vista de mi alma, tengo una preocupación, porque está bien en la gana, al pie con el sombrero. Puso el dolor y el amor, hacerle la competencia, al pie con el sol de amor, soy la vista de mi alma, tengo una ruta de la vida, voy a dar 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 la vida. Con el dedo ratito, te sentí con la mano, cuando el viejo le toca Siempre tienes pendiente, cuando estés sobre todo Y ahora tienes mareadas por el difficulty Con el conflicto, con el conflicto, con el conflicto Racismo sanitario, la tienes mareadas por el conflicto ¡Ajá! ¡Tiene rientos de nadie! ¡Oye! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy, uy! ¡Gracias!